Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eres como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté y háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes ya que te dedicas Si sales con alguien igual yo con suerte te encuentro solita Y dime que opinas si hiciste el amor a primera vista La verdad yo sí Y háblame de ti Cuéntame tus sueños si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o no está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y háblame de ti Ojalá me diga que estás disponible solo para mí Y... Y háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes ya que te dedicas Si sales con alguien igual yo con suerte te encuentro solita Y dime que opinas si hiciste el amor a primera vista La verdad yo sí Y háblame de ti Cuéntame tus sueños si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o no está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible solo para mí Para mí No, 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 no No, 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 no Háblame de ti Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí Quiero saber que te gusta y que no Solo dame un paso en tu corazón Háblame de ti Y háblame de ti Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí Si este cuento de hadas conmigo quieres vivir Háblame de ti Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti Y serás la razón de mi existir No, no, no No, 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 no Seré Soy poligrima Que suene Y háblame de ti De todos tus puntos, cuántos años tienes ya que te dedicas Si sales con alguien igual yo con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas si existe el amor a primera vista La verdad yo sí Y háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible solo para mí Solo para mí Ha 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 ha